Un trast de gorra zorra, de gorra zorra Ah Como, como, como Impacto en el acto, en la instrumental no canto Solo imparto, clases de parto, papar y frases de espanto De santo, tampoco es pa' tanto Despisto al tonto, trato de tardar menos pero no llevo pronto Remonto, en cada caída, en cada salto Tu fan de ida, yo de la vida en familia no televisiva Mi saliva causa grima pero tira y me motiva No como las palabras de un cura a favor del SIDA Puta, soy más pedófilos que Emilio Aragón Vivo y de quita y pon, yo te pongo el culo como la bandera de Japón En un instante, sé que soy grande y como tal no me proclamo fan de Tokio Ten y Putin, Bieber, por favor, parad esta masacre Nos matan Mierda en oído, no son notas, es ruido Me marea, echo la pota en tus zapas de pijo Majo Te crees hardcore por meter en bases bajos Yo curro a destajo y no rebajo aunque no apoyen los viejos Pujo No por flujo, sino por sentimiento Aún sigo creciendo y no entiendo el mundo Dividiendo, dividiendo, dividiendo al pobre No gano oro, plata, cobre Gano verde, si me pierde Con tanto mono que mi boca muerde Ataca Eso que pones no es música Me arden los cojones de tanto escuchar a máquinas Es como la svástica y la iglesia católica La siguen los gilipollas que suspendían matemáticas Y las cuentas na' más le salen a los que les sobra Has de ir a la obra o has de oír mi obra Tu relación con el mic yo sé que es corta, tonta Que estás con un pringado enamorado de las gordas Embrao de barril son las mías, mimo Me aburra o no yo escribo y no flipo con lo mío Escucho lo de mis amigos y no fijo Si me gusta, me gusta Y si no, pues se lo explico Desde el 93 sin tener nada claro Hacer el amor poco a poco ha sido algo más raro Las mejores opciones son la cárcel y el palo Todo el pueblo tiene opción a eso Porque voy a ser yo el raro Escribo en prosa o en verso Pero siempre escribo cosas con cerebro Y celebro mi vida con esto puesto lo de cavar fosas Que raro se me hace bordar lo complicado dejarlo perfecto Y como para mí es fácil mi vida tendría que ser de rosa Ya podía ser pero no, no puede salirme nada bien Cuando mis frases parten entiendo que me envidien Pero la vida es efímera, tienes deudas y te preocupa Verás como los más fieras un día son tus ocupas Los políticos solo hacen caso cuando quieren algo a cambio Mi flow parte todo y más, mi flow ha salido del barrio Por la radio suena música muy de vez en cuando En mis cascos suena música todos los días del año Pedir a ROW colaboración es algo que deberías de mirarte Que no he hecho ninguna canción, jamás he escrito arte Busca a tu alma gemela, la encontrarás en un murdel No se sucurrará ahí o será el mejor cliente Ven que yo soy el que hoy manda Ven a escuchar mis mejores parrafadas Acabarás por enamorarte de la voz de otro Que esté cascada por los porros y sea aún más insana Acabé agarrando la hoja, lanzándola por la ventana Todo loco, me he echado a dormir la siesta Porque estaba hasta la polla ya de todos Y ya se la apoye ya de todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video